¿Qué es el objetivo de los 180 minutos? Más allá de que ayer tuvimos un receto adverso, pero bueno, el equipo consiguió lo que quería ante un rival, que a mi entender, aunque no esté en un momento lindo, en su mejor momento, tiene un gran equipo y siempre es difícil. Ahora, imagino que se logra el objetivo, como vos me decís, pero quizá no de la manera que hubiesen querido ustedes, por ahí con un gol ya se hubiese dejado de sufrir mucho antes. Sí, bueno, eso son circunstancias que se dan en la llave. Creo que el objetivo principal siempre es pasar de ronda, independientemente de cualquier resultado. Obviamente que si ganás vas a tener todas las chances. Nosotros hicimos la diferencia en casa y bueno, después hicimos creo que a mi entender un primer tiempo muy bueno tácnicamente, pero por ahí sin llevar de sobresaltos a estudiantes. Y bueno, la entrada de la gata al segundo tiempo, ya apostando con línea 3, poniendo a toda la gente en ataque, es complicado. Ahora, se viene un rival como Banfield, ya pasaron a estudiantes que venía golpeado, ahora Banfield viene golpeado. ¿Se vive de manera más difícil un rival así o se trata de pensar para adelante y ser otro de los victimarios para el otro equipo? Yo creo que los malos momentos de los equipos a veces hay que aprovecharlos. Porque cuando vos venís mal, nadie te perdona a nada. No dice, no, no le ganemos a cenar porque viene mal. Entonces, cuando un equipo viene de derrota en derrota, siempre deja lugar a que el rival aproveche alguna otra distracción que venía mostrando, o alguna otra desconcentración. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ser inteligentes, sin subestimar a nadie. No lo hicimos con el estudiante y menos lo vamos a hacer con Banfield, porque tiene buenos jugadores. Pero tenemos que tratar también de hacer más hincapié en mejorar por ahí la tenencia de la pelota, que ayer no la pudimos conseguir en buena parte del partido. Y eso nos hizo por ahí replegarnos, porque al no tener la pelota, no la sostenés. El equipo no termina de salir nunca. Si bien por ahí estudiantes, por el momento se repitían pelotazos, pero las peleó todo arriba y hacía de que nosotros jugábamos muy atrás. Entonces, eso creo que, a mi entender, es lo que tenemos que mejorar, la tenencia de la pelota para poder manejar más el partido. A la hora de pensar en el partido del domingo, ¿ya se sabe cómo plantear? O quizá con el cambio de técnico hay que plantearlo de manera distinta. No, eso ya le corresponde al entrenador. Nosotros tenemos que estar a disposición por cualquier eventualidad que pueda haber, como la hubo ayer, que en principio todos pensaban que el equipo iba a salir 4-4-2 y salimos de otra disposición táctica porque el partido por ahí lo requería. Entonces hay que estar atento en ese aspecto, porque a veces el equipo puede variar. Pero independientemente de eso, vuelvo a repetir, me parece que tenemos que hacer más hincapié en cosas por mejorar, que a mi entender todavía tenemos cosas por mejorar y muchas. Y agarrar esta seguidilla de 4 partidos antes del primero de la siguiente ronda de la sudamericana, que va a ser el futuro, para sumar lo máximo posible y ponernos a tiro en el campeonato, que es muy parejo.